Y compartiendo la alegría de los vecinos por este sueño, tantas veces deseado, ¿no? Y que entre todos en equipo vamos haciendo realidad que es un suroeste de la ciudad con mejores condiciones de vida y bueno, con las obras que se hicieron en equipo porque aquí hay inversiones de nación como las del Plan Nacional de Hábitat, cloacas, cordones, iluminación, pavimento por donde circula el colectivo, inversiones propias municipales como el Jardín Municipal y bueno, este centro de salud que se agrega. Pero hay que acordarse que hace 12 años nada más, este era un barrio que se inundaba, el agua llegaba hasta acá, exactamente, me lo confirmaron los vecinos, hablé con dos o tres de ellos. Yo recuerdo cuando mi visión de este sector de la ciudad era de una sola mancha de agua y eso quedó atrás porque se hicieron obras, primero el desagüe entre ríos, luego la alcantarilla 1, luego el cordón cuneta, como decía, y el barrio Sotro. Además se está avanzando la Casa Bombacero que va a traer más alivio porque todo ese sector de centenarios ya no va a salir más por ahí. Pero el centro de salud fue un sueño de las chicas del centro de salud y esto hay que destacarlo. Es un logro de mujeres porque esas protagonizaron cuando trabajaban en la vecinal, en un lugar pequeño, poco adecuado, sin las condiciones necesarias, nos llamaron a la municipalidad porque soñaban con un centro de salud en mejores condiciones. Y junto con el resto de los vecinos, una tarde, recuerdo, planificamos todo el barrio. El otro pedido era un cruce que uniera con el Fonavi San Jerónimo y con Centenario. Bueno, todo eso hoy es una realidad. Está el cruce seguro, iluminado, con buen espacio. Está el jardín, está el cordón cuneta, la cloaca, el agua potable, el pavimento donde circula el colectivo y además el centro de salud. Cuando planificamos, junto con los vecinos, se hizo el listado de obras y se pusieron a disposición terrenos que eran municipales. Donde ahora está la vecinal, donde está el centro de salud y donde está el jardín, eran terrenos municipales que, bueno, se hicieron los papeles necesarios para que se pueda construir este edificio. Y queremos que el barrio siga mejorando, hay todavía tarea por hacer, pero vale la pena celebrar lo conseguido y compartir la alegría de las chicas que van a trabajar en el centro de salud y de los vecinos que son los dueños de estas obras. ¡Gracias!